En la mañana de la marcha y las lumbres escalar, la brillanción de la mañana y el nuevo día, la tiempo está, son en las dos, de la campilla, de las palomas, van a posar, cantar el mar. En la montaña de las campanas el lumbres son, en la mañana clara y serena, vamos a llamar a la oración. Arriba, bella compañera, que ya llegó la hora del partido, todo en el campo es alegría, el alma siempre a la hora de vivir. Arriba, bella compañera, que ya llegó la hora del partido, todo en el campo es alegría, el alma siempre a la hora de vivir. Arriba, bella compañera, que ya llegó la hora del partido, todo en el campo es alegría, el alma siempre a la hora de vivir. Arriba, bella compañera, que ya llegó la hora del partido, todo en el campo es alegría, el alma siempre a la hora de vivir.